Si sabias eso, Natalán? Que cosa? Eres muy tierno, me das mucha ternura Ah, que bueno Quisi agarrarte pipi El pipi No, no, ya no me da miedo, ya no quiero Está bien Ok, cuídate con Lukasta, ya no me hables Bah Ya soy yo Ah, habla Bah Dilo, 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 Lukasta yo ¿Qué? El amarillo Dilo, Lukasta o yo Lukasta, ¿qué? O yo O yo, ¿qué? Eh, ¿quién fue a mejor? Eh, que no te entiendo, ¿cómo? ¿Quién fue a mejor, Lukasta o yo? Ah, ¿quién fue a mejor? Pues, la neta, Lukasta Es que Lukasta no se le viene a los primeros 30 segundos Dijiste que eso te gustaba Pero te mentira para no hacerte sentir mal Además, Lukasta me hace venir, tú, ¿no? Oye, ya No hay nada Esto está muy bien �